Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, le voy a platicar acerca del nuevo nombramiento que se dio de la magistrada presidenta en el Tribunal Electoral de Veracruz. Sin duda alguna, la llegada de Claudia Díaz se suma a la de muchas otras veracruzanas que en este 2019 forman parte dentro de la estructura institucional en puestos de toma de decisiones. Ahí está, por ejemplo, la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Gadiánz. Está también la titular del órgano de fiscalización superior y, por supuesto, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado. Son muchas las mujeres, afortunadamente, que en este 2019 están marcando la agenda. Ojalá que en el 2020 el ejercicio, el camino, siga por el mismo destino. De esto y más le voy a platicar este día en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.